¿Puedo estar en prisión? ¿No confías en un cobarde para que yo no te ponga? ¿Dónde está la vez? ¿Dónde está la vez? ¿Dónde está el acuerdo, señor? ¿Tén está en prisión? ¿No confías en un cobarde para que yo no te ponga? ¿Dónde está la vez? ¿Dónde está la vez? Gracias, amor. Gracias, amor.